Para muchos, el gran problema de la mayoría de mexicanos es que no leemos entre líneas, sino que solo nos dejamos llevar por una declaración. ¿Qué es la paz? Los invitados personajes de los derechos humanos, dependencias, asociaciones y hasta el propio Papa Francisco, muchos vieron como positiva esa acción, sobre todo por la participación del máximo jerarca de la Iglesia Católica quien se ha caracterizado por ser un hombre neutral que lleva mensaje de paz a toda nación que visita, mayor que, video, milenio o vía YouTube que dijo el Papa en realidad. Aunque esa promesa fue parte de la campaña de AMLO, todavía hace unos días Loretta Ortiz, encargada de la realización de los foros, informó que el Papa ya había aceptado participar en estos foros a través de una videoconferencia. Es decir, no acudiría a nuestro país pero sí enviaría a dos expertos que lo representen, hasta aquí todo bien. Sin embargo, la participación del Papa ya no será posible, pues el propio Vaticano ha desmentido todo. La noticia de que el Santo Padre participará en esta conferencia no tiene fundamento, dijo a la agencia de noticias F el portavoz del Vaticano, Greg Burke. Con esta declaración se desmiente la participación, hasta ahora, del Papa Francisco en los foros para lograr pacificar el país que se celebrarán del 7 de agosto al 24 de octubre. Loretta Ortiz aseguró que el Papa así participaría en los foros de paz. Foto, milenio, que dijo Loretta Ortiz tras su mentira, lo del Papa Francisco fue una ansiedad de mi parte. Loretta Ortiz aseguró que había sido un error de su parte haber confirmado al Papa y explicó que Loretta explicó a Luis Cárdenas que un compañero del equipo de AMLO, llamado Carlos Cruz, fue quien supuestamente se entrevistó con el Papa y, apalabró, la participación del pontífice, fue una ansiedad de mi parte, yo pensé que con esa confirmación, la de Carlos podríamos estar agotando los recursos legales para tener la confirmación formal. Ortiz indicó que pese a la negativa del Vaticano, ella y su equipo seguirán insistiendo para que el Papa Francisco pueda participar en la mesa de diálogo, el Papa Francisco no vendría a los foros de paz, según su portavoz. Foto, el horizonte, podría interesarte, no seré primera dama, pero sí escritora, mamá y esposa, Beatriz Muler radios altos funcionarios, AMLO comienza a armar su plan de austeridad universitarios y clase alta, Así son los mexicanos que votaron por AMLO Vicente Rendón, coeditor de Política Periodista y Fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja Fiel creyente de que un día habrá un México mejor Fiel creyente de la Madcoma Fiel creyente del Corpo Fiel creyente de la abierta Fiel creyente de la abierta